Hola muy buenas señores que tal como estamos estamos de nuevo en el camino de la tortura estamos en el capítulo 3 y queremos saber cómo poder mejorar las armas cuáles son las baterías en orden que tenemos que hacer que tenemos que rellenar de almas para poder mejorar las armas estando en la parte del principio nos tendríamos mirando hacia la pirámide de frente nos vamos hacia el lado izquierdo y vamos a dar toda la vuelta por aquí sin salirse hasta llegar a donde tenemos recarga rápida justo donde tenemos recarga rápida giramos mano derecha y esta va a ser la primera batería que tenemos que rellenar luego una vez que rellenamos esta seguimos un poquito volvemos como hacía al principio bajamos aquí y justamente a mano izquierda vemos la siguiente batería después de esta batería recuerden justo enfrente de correr rápido después vamos a más el principio y esta vez en vez de ir por el lado izquierdo vamos a ir por el lado derecho seguimos todo recto sin perdidas y como pueden ver está el pack a punch y justamente al lado tenemos la tercera batería para poder mejorar las armas ya directamente tenemos aquí el pack a punch que ya lo hemos hecho y poder desbloquear el pack a punch para ayudarles a seguir subiendo de rondas porque es bastante complicado ya sin armas mejoradas así que bueno señores espero que les haya servido de ayuda si es así es el sexy like suscríbete para no seguir perdiéndote ninguno de los tutoriales que seguimos trabajando en ello y nos vemos en el próximo video chau mi gente i don't slang up bang i just smoke motherfuckers like it ain't no thing i just smoke motherfuckers like it ain't no thing ¡Gracias!